Los consejos de fomento económico por reglamento deben de llevarse a cabo una vez al mes. Hemos integrado un adicional que es ir a visitar a todos los municipios, mejorar el impulso al turismo. Y es con ello que en conjunto con el director del Instituto de Ferias de Colima vamos a estar trabajando, ya él generó una propuesta para un festival de la sal, el cual se llevará a cabo en el mes de mayo. Y estamos integrando a la industria del vestir con amas de casa para generar talleres de producción textil que puedan ser confeccionadas por este sector de amas de casa en armería. Yo creo que es un reclamo a la ciudadanía. Hoy cuando parece que todo en el país empieza a centralizar, mandar una señal que aquí las cosas se hacen de manera diferente y que se dispersan y que se escucha la gente en el lugar donde están, creo que es un buen mensaje para la ciudadanía. Y creo que eso enriquece y es a donde es el tío que venían las cosas. Bueno, en realidad nos da gusto que la gente que tiene deseos de superarse y de crecimiento vea una respuesta favorable por parte del gobierno del Estado y que el gobierno del Estado a su vez vea que estos sueños de algunas personas finalmente tienen impacto en el beneficio de la sociedad.